Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un video mas de este curso para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.03, este es el video numero 12 de esta colección de video tutoriales en el que vamos a aprender a crear una cuenta de usuario de manera manual, podemos crear cuentas de 3 maneras, bueno existen mas pero vamos a utilizar para este curso 3 maneras, la primera es la que vamos a ver en este video tutorial que es la creación de cuentas de manera manual, yo como profesor, yo como administrador puedo crear esas cuentas y posteriormente proporcionarle al estudiante su usuario y su contraseña y con esos valores el estudiante va a poder acceder a mi plataforma y después matricularse al curso que el desee, esa es la primera forma que vamos a ver en esta ocasión, la segunda forma que vamos a ver en el video numero 13 es como crear una cuenta de usuario basada en correo electrónico, esa es otra forma en la que el usuario accede a un formulario, completa ese formulario y automáticamente a su bandeja de entrada se le envía un correo electrónico para que confirme su cuenta, esa es la segunda forma que vamos a ver en el video numero 13, en el video numero 14 vamos a aprender a crear usuarios de manera masiva, en un archivo con extensión csv vamos a cargar todos los datos de nuestros usuarios y vamos a subirnos de un solo golpe, así como trabajamos en el video numero 10, la creación de cursos de manera masiva, bueno pues manos a la obra, vamos a acceder a nuestra plataforma, la plataforma que estamos utilizando para este curso está en cliranetworks.net, model 303, model una vez que acceda yo a mi plataforma, a la dirección de mi plataforma voy a entrar utilizando mis datos de administrador y voy a loguearme, una vez que ya esté dentro de la plataforma voy a irme al bloque de administración, a la carpeta administración del sitio, a la subcarpeta usuarios, cuentas y agregar usuario el nombre de usuario que voy a manejar debe ser un nombre que no tenga espacios y que no empiece con un número, entonces voy a crear un usuario llamado Arturo el método de autenticación en este caso es el de cuentas manuales, así lo vamos a dejar esta no es una cuenta suspendida, entonces no le doy clic a este a este icono, a este botón no voy a generar una contraseña y notificarla al usuario acá voy a generar una contraseña nueva en el video numero 11 cambiamos las políticas del sitio para el manejo de las contraseñas por lo tanto mi contraseña va a ser válida con al menos ocho caracteres y un dígito es lo que nos aparece ahora como leyenda aquí en este apartado, ocho caracteres al menos un dígito entonces voy a colocar un carácter una contraseña válida voy a dejarlo como Arturo 131 esa va a ser mi contraseña en caso de que queramos que el usuario cambie su contraseña la primera vez que acceda vamos a dejar habilitado esta opción para que el usuario cambie su contraseña una vez que acceda la primera ocasión vamos a hacerlo de esa manera el nombre de este usuario es Arturo Cruz Jiménez su correo electrónico es vamos a probar con este correo ventas arroba clairanetworks.net en caso de que queramos mostrar la dirección de correo electrónico suave a mis compañeros de curso dejamos habilitada esta opción si queremos mostrárselo a todos dejamos esa opción la ciudad este usuario o este estudiante es de Santiago Jutzlahuaca su país es México todos mis estudiantes hasta ahorita son de México en la zona horaria automáticamente me detectó la zona horaria ideal para la región en la que estoy zona horaria del servidor américa diagonal méxico distrito federal descripción acá vamos a colocar una descripción de este estudiante estudiante del cuarto semestre grupo a de la carrera de técnico en programación es una descripción de ese estudiante acá puedo agregar de una vez una imagen de su usuario voy a cargar una imagen de ese estudiante para este ejemplo voy a agregar una imagen cualquiera vamos a colocar esta imagen vamos a colocar esta imagen la voy a elegir y subo ese archivo esperamos unos segundos a que suba el archivo a nuestro servidor para poder continuar con este video tutorial perfecto esta va a ser la imagen que vamos a ocupar para la imagen del usuario que estamos creando acá en nombres adicionales no vamos a tocar nada por el momento en intereses no vamos a colocar ningún interés vamos a dejar que el estudiante cuando entre a la plataforma él coloque su lista de intereses y aquí en opcional en información opcional igual vamos a dejarla en blanco para que el estudiante la primera vez que acceda pueda cambiar toda esa información ahora vamos a darle clic al botón crear usuario ah bien esta cuenta de correo electrónico ya existe en el sistema entonces me está mandando este detallito ahora sí voy a darle clic al botón crear usuario listo ya tengo dos usuarios el usuario Oscar Arturo Cruz Hernández que es el usuario administrador del sistema y el usuario Arturo Cruz Jiménez que tiene como correo electrónico info arroba claira networds.net es de Santiago Jutzla Huaca del país de México nunca ha accedido al sistema a la plataforma en caso de que yo quiera eliminar este usuario le doy clic a este botón en caso de que quiera yo suspender la cuenta del usuario le doy clic a este botón en caso de que quiera editar alguna configuración de este usuario le doy clic a este botón bien vamos a acceder desde otro navegador a la plataforma con esos datos de usuario que acabamos de crear la plataforma es esta ahí está mi usuario es Arturo Arturo y mi contraseña es Arturo 131 voy a darle clic en iniciar bien recordarán ustedes que dejamos habilitada la opción de forzar contraseña la primera vez que el usuario entre a la plataforma entonces es lo que estamos haciendo en estos momentos vamos a cambiar la contraseña de Arturo acá sigue la misma política de contraseñas del sitio 8 caracteres al menos un dígito la contraseña actual es la que nosotros ya trabajamos anteriormente aquí en nueva contraseña vamos a colocar una contraseña que contenga 8 caracteres al menos 8 caracteres y un dígito ahí está mi contraseña y vamos a darle clic al botón guardar cambios la contraseña ha sido cambiada continuamos este usuario ya accedió a la plataforma este es su página inicial desde acá puede realizar algunas tareas en cuanto a la cuenta de usuario editar perfil cambiar contraseña preferencia de idiomas vamos a cambiar esa preferencia de idiomas y vamos a seleccionar español de México y guardar cambios preferencias del editor mensajería ahí está este usuario si me voy a cursos este usuario no tiene participación todavía en algún curso si quisiera entrar por ejemplo al curso de la categoría de comunicación al curso 7 al curso 7 le aparecería o le tendría que aparecer un mensaje que dice tú no puedes inscribirte tú solo a este curso y es porque ese curso todavía no está trabajado en cuanto a la sección de matriculación eso lo vamos a trabajar más adelante de momento sería todo para este video tutorial en el que aprendimos cómo crear una cuenta de manera manual desde el usuario de administrador o el usuario de profesor entonces ahí está una forma muy sencilla espero que este video te haya sido de utilidad en caso de que tengas alguna duda o comentario escríbeme a oscrucito10 arroba gmail.com o escríbeme tu comentario en la parte inferior de este video nos vemos en el próximo video tutorial en el que vamos a crear una cuenta de usuario utilizando la configuración basada en correo electrónico hasta la próxima